Para ti Jesús, Grupo Osana Jesús volverá, Jesús volverá Él viene del cielo, nos viene a buscar Jesús volverá, Jesús volverá Él viene del cielo, nos viene a buscar Yo voy a subir, subir, subir Yo voy para Sion, Sion Voy a descansar, a descansar, a descansar En la feliz mansión Yo voy a subir, subir, subir Yo voy para Sion, Sion, Sion Voy a descansar, a descansar, a descansar En la feliz mansión Para ti Jesús, Osana Jesús volverá Jesús volverá Jesús volverá Él viene del cielo, nos viene a buscar Jesús volverá Jesús volverá Él viene del cielo, nos viene a buscar Él viene del cielo, nos viene a buscar Yo voy a subir, subir, subir Yo voy para Sion, Sion, Sion Voy a descansar, a descansar, a descansar En la feliz mansión Yo voy para Sion, Sion, Sion Voy a descansar, a descansar, a descansar En la feliz mansión Para ti Jesús Osana Luz 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 Gracias por ver el video.